Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, que gusto, que gusto saludarlos, que creen, es jueves, es jueves 6 de la tarde, con unos cuantos minutos más, y vamos a abrir la ventana, y aquí desde la ventana con Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien nos hace el honor de invitarnos para estar aquí al frente de este, pues de esta cámara y de este micrófono, y con esas luces, pues Arnoldo, te felicito, no te encasillaste, ni quisiste seguir en el poder, ya al fin vimos el Arnoldo, que nos presumía era, el que llegan los términos. Sigo siendo todo el mundo. ¿Qué pasó con el PUC, o la PUC? Es que, productores unidos por Colima, PUC, es la relación de productores agropecuarios más importante del estado de Colima, sigue siendo, lo va a seguir siendo. ¿Qué pasó ahí, que el fin de semana? Sí, tuvimos la asamblea anual, de acuerdo con su estatuto, se hace una asamblea anual cada segundo domingo de diciembre, o sea, cada año, en el segundo domingo de diciembre. En esa asamblea, es un balance, como para decir, cómo nos fue en el año, y planeación, qué es lo que vamos a hacer para el año siguiente, y cada tres años, de acuerdo al estatuto, debe haber renovación de su directiva, y ahora en este año... ¿Tocaba? Tocaba la renovación directiva, esta se hizo, y el nuevo presidente estatal de productores de Ciencias Procolima es Osvaldo Ugarte, el profesor Osvaldo Ugarte. ¿De Cuauhtémoc también? De Cuauhtémoc, sí. Él era el presidente de productores de Ciencias Procolima en Cuauhtémoc, también era miembro del consejo estatal de PUC, es un hombre con mucha experiencia, con mucho trabajo, con mucho conocimiento de la vida agropecuaria, y a mí me parece que es un relevo extraordinario. Sobre todo que le sabía el tema de la organización. Le sabe, la conoce. Los propósitos, las metas. Efectivamente. Y yo aproveché de la presencia de ese gran liderazgo que fue la... Fíjate que fue la propuesta única. No se registraron adversarios, y qué bueno que... Ocurrió así, Osvaldo es un buen cuadro, entonces yo creo que aproveché como oportunidad para pintar mi raya. ¿El Osvaldo es...? No, ahí no está. Ah, ahí no está. Ahí veo los diputados, ¿no? Sí, ahí está Álvarez, ahí está mi amigo Simbad, aquí en esta foto, luego tu servidor, luego el Jaimorra, y después quién sabe quién está ahí. Ah, es Aide, la tesorera. Ahorita vamos a ver a... Ahí está el procedimiento de la... Efectivamente. ...que se llevó a cabo para la renovación. Sígueme. Por ahí va a estar Osvaldo Ugarte. No. El Jaimor se hizo un rollote ahí, pero... Pero rollote. Muy bueno. Subsecretario de... De Desarrollo Rural. De Desarrollo Rural. Él estuvo representando al gobierno del estado ahí en la... Ah, él es Osvaldo, el que está tomando protesta. Está clavado así como que ve por debajo, ¿eh? Él es Osvaldo Ugarte. Él es el nuevo dirigente, el nuevo presidente estatal de Productores de Ciencias Procolima. Y a mí me da mucho gusto porque es un compa joven, tiene treinta y tantos años, es profesor, es ejidatario, le encanta la siembra de arroz, es secretario de las... de Arroceros Colimán, de esa agrupación de los arroceros que yo presido, él es secretario. Oye, ¿es de la dinastía de los Ugarte? Sí, de los Ugarte de... ¿De cuál creemos? Sí, él es pariente de... ¿Cómo se llama? Es pariente mío, pero también es pariente de... ¿De Humberto? De Humberto, de Ramiro Santana. Que por cierto, ahí montamos una chulada, ojalá y hubiera una toma ahí del... ¿Cómo se llama? Del este del altar de muertos. Ojalá y hubiera. Hicieron un altar de muertos. Yo le encargué a tres gentes. Bonito. Ellos se organizaron y jalaron hasta gente de la CEP que le hicieron una fregonería. En el centro pusieron a Ramiro Santana, había otros grandes dirigentes de PUC, que era Juan José Gómez Santos, fue también Irma Rivera, Ramón Salazar y Adán Montaño Puente. Y este... Fue una reunión bonita, alegre, ligera, rápida. Así de conocidos. De conocidos. Este... Hubo gente de todas las filias y fobias. Este... Plural. Yo, por ejemplo, yo destaco la participación y la presencia de gentes tan destacadas de... Vamos a decir, de los que venían del PRI, por ejemplo, Pancho Hueso. Ándale. Allí estaba Pancho Hueso. O estaba Juan Carlos Pinto, que fue presidente municipal de Tecomán. Y podemos... Ahí está, mira. Ahí vamos ahorita a ver en la pantalla. Ah, mira. Ese es el altar de muertos. Mira, fíjate. Allí pusieron al centro... Está bien. A Ramiro Santana Ugarte. Un tipazo. Mira, me tocó conocerlo con unos años más. Tantitos más. Los últimos diez años, él fue miembro del Proctor de Ciudad de Procolima. Y fue un distinguidísimo miembro, comprometido con las causas. Mira qué bonito altar hicieron. No, pues sí. Y luego, si ves tú hacia la izquierda, ahí está Ramón Salazar. Ajá. Y más o menos al centro, abajo de la calabaza, ahí con Ramiro, está... Está este montaño, Adán Montaño Puente. Y a la derecha está Juan José Gómez Santos, a la derecha de Adán. Allí, ese es mi compadre Juan José Gómez Santos. Allí estuvo mi comadre, la esposa de Juan José. Estuvieron parientes de Ramiro Santana, sus hijos, su familia. Ah, qué bien. Sí, cómo no. Estuvieron parientes de Ramón. Estuvo la esposa de Adán Montaño. Y fue muy emotivo, porque nosotros queremos que esta agrupación de productores de Procolima... No queremos. Estamos convencidos de que debemos reconocer a nuestros muertos. Fíjate que estoy viendo muy original todo lo que son los productos justamente de la región. La gran mayoría son de la región. Y de productores de Procolima. Hay calabazas, hay basorcas, hay papayos. O sea, ve la hermosura. Hay ollas, hay cazuelas. Es una hermosura. Yo la verdad es que me quedé... Cuando vi ese altar, dije, ¡ay, hijo de su madre! Quedó bonito. Y bueno, sí lo festejamos, sí lo felicitamos a la gente que lo hicieron ahí en la... La hicieron, la hicieron. Así es. Y allí acudimos más o menos mil gentes. Sí, está viendo yo la... Sí. Mil gentes. A la hora de la votación ahí se ve. Así es. Y entonces tú, Chuy, es una organización viva. Una organización que está para el servicio de la gente del Estado de Colima. Y es una organización que tiene mucho que dar para enfrente. De repente ahí como medio nos cucan. Y ahí de repente nosotros respondemos, pero no hacemos mucho caso. Por ejemplo, a ver, allí en esta asamblea hubo gente muy distinta. Muy reconocida, muy reconocida, con liderazgo, que eran líderes de la CNC. Pancho hueso. Ándale. Y es gente que entendió que se extravió aquel proyecto. Entendió. Y ahorita vemos nosotros, este, no nos da gusto, pero efectivamente está por la calle de la amargura de su organización. Está literalmente desaparecida. Pero no solamente esa. Si tú te acuerdas, cuando nació, cuando nació, por lo tanto decir, por Colima, estaba CODECA, que era Comité de Defensa Campesina. Estaba el Barzón. Estaba el CAM, que era Confederación Agrarista Mexicana. Estaba la vieja Guardia Agrarista. Estaba la CNC. Estaban por lo menos ocho o diez organizaciones. Poco a poco se fueron tomando su ruta. Y la nuestra, manteniendo la independencia, que eso la vamos a mantener a sangre y fuego, subsistimos. Ahorita tenemos un gobierno amigo a nivel federal y también a nivel estatal. Sin embargo, nuestra independencia es nuestra independencia. Nosotros mantenemos solos. No son apéndices. No, no somos apéndices. Y a mí me dio gusto ver, por ejemplo, liderazgos como Eliana Martínez. Eliana Martínez. Te comence. Es el mejor productor localizado del estado de Colima. Y su filiación, de donde viene, es del TAN. Estuvo el ex senador Carlos Dueños. Chuy. Jesús Carlos Dueños, sí. Estuvo un hombre que yo respeto mucho y que lo destaco como un agente, un, todo un conocedor, un científico. Un, eh, eh, Toño Fernández, el esposo de Estela, de Estela Meneses. Que, que, que él, él es un productor de cepa, es un innovador, es un agente que, que, que nunca estuvo cerca del PRD, ni ningún, de ningún partido político de izquierda, y que ahí está. Entonces, cuando, cuando vemos esos liderazgos del PRI, del PAN, y de diferentes vertientes, a nosotros dice, hey, estamos en el camino correcto. Es, eh, somos una organización plural, cabemos todos, y todos, y entre todos, podemos hacer mucho. Al otro día me habló Chuy Dueñas, al, al otro día, para felicitarme, y dice, oye, pues nos sentimos identificados, pues gracias Chuy. Chuy. ¡Claro! Tenemos una, un, 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 una línea conductora, que es la cuestión agropecuaria. Nada que ver las ideologías, nada que ver los partidismos. No. No. Nada que ver el, el, el billete. No, respetemos a sus ideologías, a las tendencias de cada quien, y pongamos por encima la producción agropecuaria. Y eso es alentador, para mí es alentador. Ahora, tú, Arnoldo, ha destacado el tema arrocero. Tú le has puesto mucha pasión, y, pues la verdad, el, a través de los años hemos visto que aquello que era idea. Sí, sí, sí. Fue creciendo, primero, con una arrocera que ya está en desuso, de hecho, yo veo en desuso. Y la, la nueva arrocera que ahora sí está en plena provincia. Bueno, el problema es de que la arrocera que hice en desuso nunca estuvo en uso. Por eso está en desuso, de toda la vida, pero, pues con más razón ahora, ¿no? Desgraciadamente, mira, ese es un tema que nos apasiona y toda la cosa, pero, pero, sí, efectivamente, el, el tema del arroz es importantísimo para el estado de Colima y para el país. En el, en México producimos solamente el veinte por ciento del arroz que consumimos. De ese tamaño, en importancia de crecer la producción de arroz. Y entonces, este, y aquí en el estado de Colima estuvimos juzgados, no por, no por decenas de años, no. Por siglos, por siglos. El arroz llegó como cultivo, mira que chile de foto, el arroz llegó como cultivo aquí a, al estado de Colima en mil seiscientos veinticinco. De acuerdo a la referencia que tenemos nosotros. Y esto no, no. Mil seiscientos veinticinco. Para, para dos mil veinticinco, ¿cuántos son? Son quinientos. Ah, bueno, llegó en mil seiscientos veinticinco. No, son cuatrocientos, me equivoqué, ¿verdad? Me fregué un siglo. Pero bueno, y entonces, y es la historia de la explotación de los jodidos por los acaparadores. Primero en la colonia, los, 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 los peninsulares, los, los caciqueros. Luego enseguida los hacendados, este, luego enseguida los acopiadores, los coyotes. Es decir, y entonces, y nosotros logramos, por eso hubo gente que lloró cuando se inauguró el año antepasado la arrocera, la nuestra, nuestra procesada de arroz. Lloró porque efectivamente estábamos dando cuenta, cambiando la historia de hacía cerca de cuatrocientos años. En donde siempre estuvimos sometidos y por fin nos liberábamos. Hace, en dos mil veinte nos liberamos. Para lograr ya la, ahora sí. Ahora sí, somos productores de arroz y nosotros procesamos nuestro arroz. Nosotros lo procesamos, ¿eh? Y lo industrializamos. Lo industrializamos, sí. Lo ponemos en bolsitas de medio kilo, de kilo, de cinco kilos y lo vendemos. Ese sueño tenía cuatrocientos años. Mil seiscientos veinticinco. Yo recuerdo aquellas, la famosa Cobadonga. Cobadonga, hizo pedazos. Que venía y les compraba, y les compraba, y les compraba, pero no les pagaba. No pagaba, por eso. Y la nota, primero era, Cobadonga se llamó toda la producción. Mira, hay un señor, había un señor ahí, ya murió. Se llamaba Jesús Ochoa. Él era descendiente de los hacendados. Un productor a todas, productor de arroz, pero fregón. Están sus hijos. Ese señor se murió, se murió, se infartó de la desesperación de cómo lo robó Cobadonga. Me decía don Chuy Ochoa, dice, es que mira, profesor. Dice, este, nosotros sembramos nuestro arroz con nuestros recursos, pidiendo prestado por aquí y por acá. Y estos desgraciados, no es cosa que lo fueron a cosechar. No, nosotros pagamos la trilla, lo cosechamos y se lo llevamos a sus bodegas y jamás volvimos un centavo. Yo recuerdo eso. Entonces, es horrible eso. Bueno, toda esa historia mala, nosotros la queremos transformar, empezamos a transformarla. Ahora, ahorita, los productores, cada vez más, entregan su arroz a la procesadora, que es de los productores, y van a tener un ingreso adicional. Eso es una... Sí, ya la industrialización es otro asunto. Así es, es agregarle valor al producto. Ahora es comercialización. Comercialización. Bueno, no vamos mal, eh, tenemos clientes, este, tenemos una primera plática, falta una segunda, que la vamos a hacer a principios de enero, con Kiosco, con los directivos de Kiosco, la familia, o sea, los señores Brum, para poder ubicar en todas las tiendas Kiosco. Yo estimaría que si todo sale bien, a principios de febrero, ya van a empezar a ver arroz Colimán en todos los kioscos, y queremos ver, a ver si podemos implementar, a ver si podemos echar a andar un esquema en el municipio de Cuauhtémoc, en todas las tienditas de la esquina del municipio de Cuauhtémoc, para empezarlo a comercializar también de manera directa. Queremos calarnos en Cuauhtémoc. Alguien dirá, y oye, ¿por qué no hay más anillo? ¿Por qué no te coman? Espérame, queremos calar con un municipio, ver si, si le armamos, qué tantos vehículos ocupamos, cómo está la logística, entonces ya para el siguiente año le metemos con todo. Queremos nosotros que ese arroz de la mejor calidad de México, que es el arroz que nosotros producimos en los campos de aquí del estado de Colima, lo consuma básicamente la gente de Colima. Que se vaya para otras partes, y que sean de México, no de extranjero, lo que nos sobre a los habitantes del estado de Colima. Oye, Arnoldo, pero ¿no se van a sentir en la orfandad, en un momento dado los del PUC, con tu salida como dirigente, porque ya no va a tener el peso de ir a tocar puertas, a negociar justamente este siguiente paso que se llama comercialización? Bueno, yo pienso que no, yo pienso que no, porque mira, primero, yo me siento muy apreciado, muy querido, muy respetado por todo, por todo el señor de Colima. Pero nosotros venimos y nacimos en un régimen en el que éramos oposición, nacimos en el 2000. Teníamos antecedentes, precedentes, antes fue la OCEI, que era la Organización Campesina Estatal Independiente, y antes de la OCEI fue la SOAC, que la fundamos en el 94, 93, 94, y antes de la SOAC en el 89 fue la UCD, y todo eso lo hicimos desde la posición de oposición. Entonces, yo no veo, no veo en donde esté, y más habiendo un buen dirigente estatal, no va a haber orfandad, no va a haberla, hay buenas condiciones. La mano amiga de Arnoldo ahí va a estar. Desde luego, no, por eso nos aseguramos, yo soy consejero vitalicio. Sí, te creo, Fidel Velázquez. No, Fidel Velázquez me mantuvo como dirigente. Él es la gente. Dirigente y yo no. Dirigente de gente. Y este, y él decía, dice, el poder es para poder, y es correcto. Pero bueno, yo estoy muy cercano a la agrupación, voy a seguir siendo consejero, consejero de la agrupación, no, no, no el cacique, es lo que yo le decía, yo sí sé ser ex. A mí no hay cosa que me moleste más que a los cacicados, no hay cosa que me irrite más que la existencia del poder tras el trono. Entonces, respetuosísimo con la nueva dirigencia. Oye, ¿cómo se ha manejado ese término? Bueno, se ha recuperado, porque era de hace mucho tiempo, el famoso poder tras el trono. Pero pues aquí contigo te va a acuñar un bien preciso, papá de la gobernadora, pues de modo que nos mande, imagínense nomás, sería el colmo. No, 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 una cosa. Lo que pasa es que nosotros venimos de una familia muy democrática, muy democrática. Entonces aquí no, no hay eso de que imponemos y que mandamos y eso. La gobernadora, Indira Vizcaíno, que es mi hija y que nunca va a renegar su paternidad. Es la segunda, es la primera, se llama Juan Edín, vive en México. Entonces ella pues, mira, me adora y yo me vuelo. Eres padre. Me quiere, me quiere, pero, como decimos al rancho, un chingón, un adal. Ah, bueno, y yo también, pero yo sé cuál es la función de ella y cuál es la mía. Cada quien en su lugar. Solamente le doy opinión a la señora gobernadora cuando me la pido. Si no, no me meto. No, y ya me imagino cuál, por ejemplo, ¿le vas a comprar juguetes tú o para que no vayamos a comprar juguetes repetidos, eh? El abuelo, sus juguetes y yo. No, cuando ella me pide opinión, con mucho gusto se la doy. No siempre me hace caso, y es correcto. A cuenta de que me va a hacer caso si desde su cálculo no tengo la razón. Es bueno escuchar varias opiniones, para que luego ella, que tiene la facultad de decisión, se vaya por donde le convenga. No, lo que más. Entonces, este, allí, allí no hay, no hay ningún problema. Y cuando dicen ahí, ah, es que está detrás de la gobernadora, que es el aporte de nuestro, yo me los divierto. Me los divierto, porque, aparte, cuando me pide opinión indira, no siempre me hace caso, eh. Con muchísima frecuencia me manda por un tubo. Y yo les presento un ejemplo destacadísimo. Cuando ella era presidenta municipal de Cuauhtémoc, me dice, papi, hay la idea, tenemos la idea de legalizar los matrimonios seguritarios. No, pues yo le digo, oye, pues yo bien macho, si bien. No, corrió y se pintó las ollas a Arnoldo. No. No. Dije, error, craso error. Y más, pensando en el municipio de Cuauhtémoc, que probablemente sea el municipio más machista del estado de Colima. Te van a hacer pedazos. Dije, definitivamente, desiste de esa idea. Como los tres, cuatro días, veo en los periódicos que en una rueda de prensa donde decía, hay matrimonios seguritarios. A la fregada del papá de Indira. Y al tiempo, me demostró que tenía razón. Y eso a mí me da mucho gusto, en lugar de enojarme, me da mucho gusto de que ella tenía razón, de que era un derecho que no se tenía por qué regatear a la gente de preferencias diferentes. Entonces, la relación que tenemos con Indira es una relación de mucho respeto, de mucho cariño, de mucho aprecio, de mucho amor. ¿De familia? De familia. Y yo les digo a los colimenses que tenemos a una gobernadora decepción. Va terminando un año terrible en la cuestión financiera, en el montonal de cosas políticas, y los enemigos emboscados, y que la chiquimafia y todo eso. Va terminando, afortunadamente. El que viene va a ser infinitamente mejor que el que se está yendo, y los que siguen después del que viene van a ser mucho mejor para el estado de Colima. Porque se tiene, repito, a una gobernadora de excepción. Bueno, pues está haciendo su esfuerzo, lo entendemos desde su punto de vista que es mujer ella, y conocimos a la primera mujer gobernadora, que fue Griselda Álvarez. Griselda, doña Griselda. Claro. Difícilmente encuentras a una mejor gobernadora en el país. No, 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 va a ser complicado. En el país, en el país, de todas las mujeres que siguieron después, que si Vía Tres Paredes, que si Amala García, que si Juan de la Mare. Allá, la de Yucatán. La de Yucatán, este, el Sauri, que... No, Griselda Álvarez se escribe con mayúsculas, e Indira respeta a la memoria de Griselda Álvarez, sabe que fue una gran gobernadora, y ella se quiere ver reflejada en esa figura tan extraordinaria de Griselda, y yo espero que Indira también sea una buena gobernadora, una gran gobernadora. A ver, este, Arnoldo, permite que ya tenemos aquí muchísimos saludos, muchísimas gracias, estamos aquí desde la ventana, platicando con Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, ex dirigente de la PUC, hoy, un literato que nomás trae el libro ahí, el último que le queda. Soy presidente de la asociación de Roseros Colimán, soy secretario de formación política de Morena, tengo mucho que hacer, no estoy desempleado. En cuanto a esas chambas donde no nos pagan. Andru Álvarez, te mandamos un saludo, Lisbeth Sánchez igual, Patricia Mendoza, Michelle Tripp, saludo para ti, Adriana Lárez, Juan Sáenz Pardo, pues un saludo, Norma Guzmán, Martín Octavio Magallón, saludos don Arnoldo. Don Martín de Estapilla, Martín Octavio Magallón. Martín Octavio Magallón, bueno, un saludo también para ti. Doña Cuca Guzmán, nos ve allá en Elizabeth, Colorado. Saludos, profesor, que sigue para usted al salir del PUC, dice, Cuquicay. ¿Qué sigue? Pues aguantar las enfermedades, ¿vale? Porque le das a que viene encima uno, así que... Sigue lo que sigue, amiga. Lo que pasa es que sigue, muchas chambas. Miren, y yo lo comentaba ahí con los compañeros de manera transparente, porque tampoco que acá se tiende a ocultar cosas. Yo le decía que las actividades que traigo me ocupan más del 100% del tiempo. Y de repente tengo que decidir entre cumplir con, venir con Chuy o cumplir con otro compromiso donde hay gente que no se vale faltarle. Y entonces, cuando eso ocurrió, es por eso que yo dije, ¿no? Este, es tiempo. Que ya ocupan gente de tiempo completo. Sí, señor. Así es. Es tiempo. Bueno, seguimos, Cuca Guzmán, buenas y bendecidas tardes, saludos desde Elizabeth, Colorado. Sí, claro, gracias, bendiciones. Cuca Guzmán, gracias, señor Arnoldo Vizcaíno, por mirar mis mensajes y contestarme. Ojalá y vean el tema de mi escuate. El tema de mi escuate está tendido, ¿eh? Pues es lo que... Está tendido y tendrá que resolverse en sus términos, ¿sí? Bueno, ya está ahí caminando. Sí, cómo no. Plasencia Ani, un saludo para ti. Celeste Celeste. A Martín Octavio, Plasencia Ani, el mejor arroz del mundo, esponjoso y delicioso. Bueno, ya lo comiste, perfecto. Vive Natural Colima, un saludo para ustedes. Juan Díaz León, Jaime Galván, Galván, no, Galván dice aquí, será. Saludos profesor Arnoldo, ¿dónde vas a pasar la Navidad? Te pregunta, vive Natural Colima. Con la familia, definitivamente con la familia. Sí, Navidad es para eso. Sí, a mí me, nosotros tenemos la costumbre en nuestra familia que la Navidad la paso con la familia de mi esposa, de mi mujer, y el Año Nuevo con la familia mía. Entonces, es así como... Están distribuidas las cosas. Nos estamos distribuidos, sí, exactamente. Jaime Galván, sería bueno que el arroz se consuma en restaurantes del Estado. Saludos para don Arnoldo. Pues una buena idea para los restauranteros, ojalá haya algún acercamiento. Estamos en un esquema de eso, de meterlo por lo menos, empezarlo a meter con los amigos restauranteros. Tenemos a varios amigos, por ejemplo, Rafa, el de los Naranjos. Ándale. Nuestro amigo, este, Chuy Muñoz, el de las carnes asadas, Muñoz. Neto, el de las carnes asadas, ¿cómo se llama? Neto, Neto, el de, en las brazas. Las brazas, ahí. Y Casa de Piedra, este carajo de ahí, de la finca del barrio, del toro. Entonces, con todos esos amigos, pretendemos ahí, ahumada acá por el tejado, ¿cómo se llama? La Troje. La Troje, enfrente del Rey Colimán. Para que esté ese arroz ahí, y que vean la diferencia, y que el cliente empiece a apreciar que efectivamente. Hay una diferencia. Así es. Julián Chávez, un saludo para ti, mi moda también, José Castro Carrillo, Romualdo López. Hoy la gobernadora dijo que la estabilidad financiera del Estado se alcanzará hasta más o menos mitad del sexenio, quiere decir que antes de esa fecha continuará la escasez. Entonces, bueno, sabrá cómo ahí la lleva. Quiere decir que efectivamente no está fácil la situación, pero yo repito que el año que está concluyendo fue un año crítico, gravísimo, y que el que viene es un año sustancialmente menos apretado. Hoy lo decía Indira en el informe del rector. Decíste, vamos para adelante, estamos llegando a ese equilibrio, la catástrofe que estaba el año pasado, esta ya se conjuró, esa no. Mira, hoy se pagó el aguinaldo. Punto número uno, que no había el año pasado esas condiciones. Así es. Ya está. Mi moda, Arnoldo, ¿también le tocó a aguinaldo? Sí. Claro que sí, yo soy profesor jubilado, pensionado por el Issste. Con mucho coraje, desde mi punto de vista, les digo, a mí me molesta que me lo paguen en noviembre, la mitad, porque pregúntame de lo de noviembre, ¿cuánto queda? No, y aparte el aguinaldo de los pensionados del Issste es poco. ¿Qué es un mes? ¿Cuarenta días? No, no. Pues cuarenta días, están 20 de noviembre, 20 de diciembre. Sí, y entonces se nos desvanece. Pero bueno, sí hubo aguinaldo. Sí, tengo mi aguinaldo como profesor jubilado. Ahora, de gobierno del Estado, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Es que, como dice Indira, y digo yo, no somos iguales. Nosotros no nos aprovechamos de ese tipo de circunstancias o de espacios. Por cierto, hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que de muy buena fe dice, llegan ahí conmigo, oiga, fíjese que están vendiendo las tierras. Ah, pero pues qué bueno, dígame qué es lo que puedo hacer por usted. Es que si usted me las compra, de dónde, mire, ese es mi ingreso. Yo le busco amigos, conozco muchos amigos que puedan ser constructores, productores de cáñales, que puedan hacerlos en camino para que le compren sus tierras. O sea, lo que no alcanza, y esto es importante, mucha gente no alcanza a comprender cómo es posible que una gente como Arnoldo Vizquero, que es papá de la gobernadora, pues no ruña, no robe. Pues no, no es lo mío. Yo tengo mis propios modos vivendi, es mi parcela y es mi pensión. Y lo seguro, para decir la verdad, es mi pensión. Y que, por cierto, es muy buena mi pensión del IMSS, perdón, del Issste. Muy buena. Y la cuido, y bien cuidada me ajusta. Y a veces algo me queda, que si de la caña, que si de una vaca que vendí, que si de algo de los arándanos, que si de la pitajaya. Bueno, eso, pero la goterita permanente es mi pensión. La pensión que me gané como trabajador del Secretario de Educación Pública por 30 años como profesor. Pagada por el Issste el día primero de cada mes. El día primero de cada mes, que me urge que llegue ya. El día 3 de enero se va a apagar. Ya anunciaste. ¡Puede eso, madre! Hasta lejos. Agarra aire, agarra aire. Zuli Vélez, buenas tardes. Saludos afectuosos, profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Elena Rodríguez, un saludo para ti. Lisset Rueda, Adalberto Mendoza, María Guadalupe Montaño, Susana García, Concepción Mendoza. Pues un saludo para todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión desde la ventana con Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Arnoldo, ¿qué lees hoy? A ver, yo te veo ahí que... Estaba viendo, hurgando aquí, y fíjate que... Pobre libro, ya es otro. Ya este ya te lo estás hablando. Ya está muy, muy, ¿eh? Muy paseado. Estaba viendo aquí, este, la historia de mi vaca Shakira. ¿Sale? La vaca Shakira, ¿sí? ¿Me la avienta? La avienta, la avienta. Se las comparto con muchísimo gusto a quienes están aguantando ahí. Con mucho gusto. Y, este, la vaca Shakira. Fue en los noventa que aquella vaquillona de más de cuatrocientos kilos parió por primera vez. Era una vaca hermosísima, con manchas blancas y negra, resultado de la cruza de Holstein con Cebú. Noble, mansita, excelente para dar leche. Había que bautizarla, ponerle nombre, y como abordamos el tema con mi mujer, estando con nosotros la pequeña Indira, quien apenas contaba con tres años, ella se empeñó en que aquella lindura de vaca se llamara la Shakira. ¿Por qué ese nombre? Simplemente porque así se le ocurría a la pequeña chiquiada que gustaba escuchar y a su modo cantar algunas melodías que entonaba la ya muy famosa colombiana Shakira. Así empezó la historia de la vaca que más he querido de cuantas en mi vida he tenido. Me produjo muchas apreciables crías. Aún tengo descendencia de ella, pues la Shakira murió de vieja a los dieciséis años al finalizar el siglo XX. Pero, ¿cuál es la anécdota que tuvo como centro a la Shakira? Era tiempo de lluvias allá por 1998. El presidente estatal del PRD, doctor Armando del Amor, y yo, viajábamos ese día por Aeromar de México a Colima. Era un vuelo que llegaba por la tarde como a las cinco, pero ocurrió que sobre toda la región del aeropuerto había muchas nubes gruesas y negras. No estaba lloviendo. No era neblina. El avión cruzaba una nube y se veía perfectamente abajo, pero enfrente estaba otra nube igualmente espesa, de tal suerte que no se veía siquiera el edificio del aeropuerto ni su faro, mucho menos la pista. Pero, los pilotos informaron por el equipo de sonido que en unos minutos aterrizaríamos. Yo iba algo tenso, pero mi presión se disparó cuando al cruzar una nube, vi para abajo y confirmé que el avión iba mal enfilado. No iba derecho a la pista y de ello estaba seguro, no porque viera la citada pista, sino porque conozco los terrenos del aeropuerto, ahí está pegada mi parcela, y aledaños como mi propia mano, pues esa zona pertenece a mi giro, el de Buenavista. Y la recorría a pie muchas veces y la veía sobrevolando tantas otras, de tal suerte que conocía la ubicación de cada bordo, cada rollo, cada rancho, cada cerca, cada árbol, cada piedra. Y eso me daba la certidumbre de que el avión iba desviado por lo menos 500 metros al sur de la pista, justamente rumbo a mi parcela, que en línea recta se ubica a 800 metros al sur. Asustado, le comuniqué mi descubrimiento al doctor Armando, pero no me creyó, afirmando que los aviones contaban con instrumentos que orientaban a los pilotos y que lo que yo quería era asustarlo. No, te juro Armando que es verdad lo que te digo. En ese momento el avión terminó de cruzar otra gruesa nube y alcanzamos a ver la pista hacia el norte, como a 500 metros, como lo había dicho. Los pilotos levantaron el vuelo, que ya iba casi rasante, e iniciaron una gran vuelta hasta por los rumbos de Coquimatlán para nuevamente enfilarse a la pista y ahora sí aterrizar, según lo dijeron al informar del mal tiempo. Nuevamente inició el descenso, pero otra vez pude comprobar que iba mal enfilado. Es más, ahora iba peor, pues según mi cálculo se enfilaba en paralelo a la pista, pero como 800 metros al sur de la misma. Al comentárselo Armando y quedarse asustado, pero el incrédulo solo atinó a decir, no, no puede ser. Pues así es Armando. Y empecé a rezar. Vamos a sobrevolar mi parcela, y si aquí aterriza este pinche avión, lo siento por mi vaca Shakira porque le caeremos encima. En estos momentos, al aparecer un claro, los pilotos y nosotros vimos al norte, muy a lo lejos la pista, mientras el tren de aterrizaje casi tocaba las ramas de la parota que está en los corrales de mi parcela. Después sacaron el cuento que al pasar por ahí, la vaca Shakira lanzó un fuerte mugido corriendo espantada junto con las demás. El mugido no lo oí, pero las vacas se avientaron, todas despavoridas. Tiempo después, fui nombrado presidente del Servicio Nacional Electoral del PRD, mi partido en aquel entonces, lo que me obligó a radicarme en la Ciudad de México. Nunca me ha gustado para vivir la Ciudad de México. Todas las tardes me la pasaba mirando para donde se iba a ocultar el sol, pues ese era el rumbo de mi colima, de mi parcela, del lugar de mi Shakira, que tanto extrañaba junto con todo lo demás. Un fin de semana que viajé a Colima, le saqué una hermosa foto a la Shakira para luego enmarcarla, modesta pero elegantemente. Me la llevé a México y la colgué en la pared de mi respaldo escribiendo la definición de Shakira como base de la foto. Y decía, Shakira, dícese de vaca que sobrevivió a un avionazo en el que viajaba su dueño. Todo el mundo que visitaba mi oficina era atraído por la foto y se interesaba en conocer la historia de la Shakira que los embelezaba. ¡Qué vaca tan famosa! Una vez logré convencer a la conocida y reconocida comunicadora del histórico Canal 40, Maite Noriega, que aceptara conducir el debate que sería entre los candidatos a la presidencia perredista Rosario Robles, Jesús Ortega y Camilo Valenzuela. La convencí comiendo en un restaurante fifí elegido por ella, ubicado en Insurgente Sur, llamado Le Cacerolé. Ella me platicó de Michoacán, de donde era originaria, y yo de Colima y le encantó la historia de mi Shakira. Días después me habló por teléfono para desistirse de la conducción del debate, pues trascendió que el representante de una candidata había afirmado que Maite traía los dados cargados en favor de un contendiente. Con tus compas del PRD no se puede, profesor. Eso fue lo que me dijo. Me apenó mucho. La entendí y le ofrecí disculpas por la tarugada que alguien había cometido, pero le pedí que volviéramos a encontrarnos, pues en última instancia a mí me interesaba mantener esa relación de comunicación y respeto con ella. Aceptó, con mucho gusto me dijo, poniéndome una sola condición, que me platiques de nuevo la historia de la vaca Shakira. Bueno, lo hice encantado. Ya lo escucho. Mi amiga Maite Norquera. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, bueno, pues desde la ventana. Arnoldo, pues ya vienen las posadas, ya fuiste guadalupano. Soy guadalupano. Ya está todo. Voy a visitar la Virgen de Guadalupe, si Dios quiere, este próximo sábado. Ah, sí, este fin de semana. Sí. Ah, qué bueno. Es bueno. Mañana, mañana en la noche ¿te vas? No, es sábado temprano para llegar ahí oscurecientito. O sea, hay niveles. ¿Te vas por Guadalajara? No, me voy. ¿Manejando? Es correcto. Ay, Dios santa, ¿qué es eso? No, ahorita es cuando peor. Pues yo soy todo de terreno. Mira, te platico algo que me comentó la gubernadora, a ver si no soy infidente. En la última vez que vino el presidente, ¿a Manzanillo? Vino a Manzanillo, a lo de la Marira. Yo no estuve ahí, no estuve ahí. Y entonces le comentó Indira, dice, fíjate, presidente, que mi papá anda lo que le sigue de entusiasmado con la marcha del domingo. Era miércoles y el domingo iba a ser el domingo. Y entonces que le dice, que le responde Andrés, dice, claro, pues tu papá y yo somos callejeros. Y totalmente de acuerdo. Todo terreno. Y dice, pues claro, yo también estoy entusiasmado. No, entonces yo te digo, nosotros somos todo terreno. No, no, no. Que por cierto, entonces va a ser sábado a la marcha, a la mega marcha. No fue, fue. No, el este sábado que viene. No. Va a haber otra marcha. Ah, sí. Pues sí, oye, no es posible que la Virgen de Guadalupe le haya arrimado 12 millones de personas y la de ustedes no llegó ni a 10. La de los FIFI no llegó ni a, ni a, ni a 50. Ahora tiene que hacer otra mega marcha. No, no, no. No, yo soy guadalupano y deja decirles que no se pueden decir por, aquí por este medio, o no se deben decir, yo tengo una fe extraordinariamente fuerte por la Virgen de Guadalupe. Bueno. Y que me disculpen los que no crean. Es mi convicción y yo la defiendo. Claro. Y este, y bueno, vamos, voy a ir, vamos a ir, algunas gentes, queremos visitar la Virgen de Guadalupe. Tengo actividades el lunes, el lunes de la semana entrante ahí en México. Voy a reunirme con un extraordinario amigo mío, que nos apreciamos, que me respeta, que lo respeto, que nos estimamos, que se llama Pablo Gómez Álvarez. que es el, el mero, mero chilaquil de la, ¿qué? De la UFI. De la UFI. ¿Qué? UFI. UFI. Bueno, unidad financiera, investigación financiera. Sí, somos, antes que, que otra cosa, somos grandes amigos. Y, ese, voy a almorzar con él y luego en la tarde de ese día de lunes, este, tendríamos una reunión ahí que, convocada por que siga la democracia con todos los dirigentes de todos los estados y vamos a tener un encuentro ahí con, con la doctora Claudia Scheman. Bien. Y este, pues a platicar, pues, así es. Entonces, pero a mí, pero yo, yo resalto el acercamiento con la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Sobre todo porque, pues ya ahorita va, va a ver la situación de cómo queda el, lo que se acaba de aprobar con su plan B, que le aprobaron con ciertos detalles. Fíjate, fíjate Chuy, que yo tengo un gran amigo que es miembro del INE, es consejero del INE, que a veces es de los menos mencionados, pero ese, en mi opinión, es el más inteligente. Tiene un nombre medio raro, él es yucateco, se llama Uquit, Uquit, espadas. Hace menos de 15 días estuve en la Ciudad de México pactamos encontrarnos, platicamos mucho y a mí me parece que es un extraordinario elemento y me parece, y platicamos de la, del plan B y efectivamente hay cosas que Uquit no comparte, pero hay muchas cosas que sí. Pues claro. Los compas Córdoba y Murayama se sintieron muy sacale puntita y enfrentaron suciamente, se sobrepasaron a la hora de cancelar las candidaturas en Michacán de Raúl Morón y en Guerrero de Félix Salgado, Macedonia. Se pasaron de rosca. Eso fue ilegal y este, y bueno, y eso es lo que les ganó la inversión del presidente entre otras gentes. Por eso a mí, mira, Arnaldo Córdoba era, ya murió, era el papá de Lorenzo. Arnaldo Córdoba y yo fuimos consejeros fundadores del PRD. Cuando nos encontrábamos no éramos grandes amigos y sí platicábamos un ratito pero cuando nos encontrábamos nos llamábamos el medio tocayo porque él era Arnaldo Córdoba, yo Arnaldo Vizcaíno. Entonces decía yo voy a medio tocayo. Era un tipazo, una gente venida de la lucha de la izquierda. Político en una palabra. No, no, pues gente íntegra y bueno, pues pues como decía Efraín Naranjo los dedos de la mano son iguales y le salió ese muchacho que ese Rolando ¿cómo se llama? Sí, sí, Rolando Córdoba que salió malo. Bueno, señores, agradecerles esta oportunidad. para los fifís. Eso sí. No, y sobre todo la lucha todavía, la película no han terminado, pero afortunadamente Arnaldo Córdoba y ese Pelafustán de Ciro Murayama y otros dos se van en abril. O sea, ya por prescripción legal. Ellos se terminan por renovación y eso y yo creo que eso va a ser el bien al país. Bueno, ya estaremos en esos menesteres de abril. En abril. Primer trimestre. Arnoldo, nos despedimos ¿con qué? No, pues no, no, a la orden. ¿De Feliz Navidad? Sí, mira, este, estos tiempos o estos días pues sí son de, yo digo que deben ser de mucha reflexión, de mucho análisis, de mucho reencuentro, de mucho decir, a ver, ¿dónde estamos parados? y también debe servir para, si se ocupa, ofrecer o pedir perdón. Yo creo que el mejor estatus del ser humano es aquel en donde se siente liberado de culpas, en donde se siente pleno, en donde no, no trae amarguras, no trae resentimientos, no anida a odios, sobre todo eso. Yo conozco gentes que, que, que son muy rencorosas, decimos, o sea, que guardan los resentimientos, ese resentimiento le lastima, le afecta más al que lo siente que a quien está dirigido. Yo creo que los seres humanos deben hacer un esfuerzo por buscar ser felices. Debemos entender, debemos reflexionar y hacernos la cuenta de que la vida que tenemos es la única. Es irrepetible. No hay otra. No hay. Y puede ser larga de ochenta o más años. Pero es esa, no más. Pero lo más es esa. Y es un segundo en el universo. Entonces, ¿a cuenta de qué nos vamos a pasar la única vida que tenemos, el único momento que tenemos en este espacio, a cuenta de qué nos vamos a pasar haciendo el mal o haciendo lo que no queremos hacer? Por amor de Dios, hagamos de este pasito que tenemos por la vida lo mejor como para poder vivir la trinitud, disfrutarla, realizarnos, tratar de ser felices. estos momentos de diciembre son de recogimiento. Yo entiendo que hay mucha gente que está lastimada, perjudicada, afectada, particularmente aquellos que han sido víctimas de la violencia. Lo entiendo perfectamente, pero yo diría, a ver, demos un paso adelante. Esta situación nadie la ha querido de la gente que somos bien intencionada. Esa inseguridad que se está padeciendo y que nos ha venido afectando. Ayer, por ejemplo, me hablaba Víctor Baterías. Ándale. Que por cierto, hoy no se ha reportado mi amigo Víctor. Un saludo, amigo. Ayer se reportó conmigo. Y gracias, amigo. Gracias. Y me hablaba para decirme de que había muerto de manera violenta un hijo de Juan Pablo Ballesteros. El güero. El güero Ballesteros. Yo no conocía a su hijo, pero sí a su padre. Y gente buena, gente... Y cómo estará Juan Pablo. Yo digo, lastimado hasta la médula. Pero, pero, o sea, tenemos que buscar sobreponernos a eso. Tratar de racionalizar lo que está pasando y tratar de encarar. Alguien podrá decir, no, pues sí, pues sí, a ti no te falta ningún hijo, a ti no, no, pues a todo dar. Puedes dar el consejo porque pues no. No, 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 no va por ahí. Yo creo que nosotros tenemos la obligación todos los seres humanos, en este caso los colimenses, de buscar, contribuir con todo lo que podamos para que nuestras familias, para que nuestros cercanos, para que todos podamos ser cada vez mejores y que contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades en que las cosas cambien para bien en el estado de Polina. Muy bien. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes, ojalá que nos den la oportunidad en una próxima apertura desde la ventana para estar nuevamente en estos comentarios con Arnolo Vizcaíno Rodríguez. Gracias, tenga usted excelente noche, pásenla sabroso, váyase de compra, ya les pagaron el aguinaldo, gáste, se los gaste, no deje nada. No se crea ahí. En los de compra, sáquenle la vuelta y vaya y usted haga lo suyo. Pásenla excelente, buenas tardes. Que conseguí.